Mira La cámara de papá La cámara de papá La cámara de papi Mira, mira nene, mira Mira como hace la moto ¿Cómo hace la moto? Pafa, ¿cómo hace la moto? La moto ¿Cómo hace? ¿Cómo hace la moto? Ajá Se hace la moto Mira ¿Y dónde está el avión? ¿Dónde está el avión? Rafael, ¿dónde está el avión? ¿Dónde está el avión? Mira, ¿dónde está el avión? ¿Y el cielo? Abuelita ¿Dónde está? Abuelita, ¿dónde está? Abuelita Elena, ¿dónde está? Abuelita ¿Dónde está el avión? ¿Dónde está el avión? ¿Dónde está el avión? Mira, Rafa Rafa Mira Mira. Mamá, hace un topi. Papá, un topi. Rafa, un topi, 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 topi. Rafael, mamá, hace un topi, mira. Rafa, un topi, 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 topi. Un topi Papá Un topi Papá Un topi Un topi Un topi con mami Un topi 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 Me como ese niño. Me como, me lo como. Me como un niñido, un niño gordito. Me como un niñido. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ay, está ahorcando, mamá. ¿Qué? ¿El chupón? ¿Qué era el chupón? Mira, aquí está tu chupón, mira. Agárralo. Agarra tu chupón y te lo pones en la boca. Agarra el chupón y te lo pones en la boca. ¡Ajá! ¡Muy bien, muy bien! ¡Bravo! Agarra el chupón y te lo pones en la boca. Agarra el chupón y te lo pones en la boca. Sí. Sí Ok, gracias Sí, sí ¡Suscríbete! ¡ROCK AND ROLL! No, pero vamos a hacer rock and roll, ven. Vamos a hacer rock and roll. Vamos a ver, vamos. Rock and roll. A ti, mira. Rock, rock and roll. Rock, rock and roll. Rock, rock and roll. Rock, rock and roll. A rato. Rock and roll. Rock, rock and roll. Rock, rock and roll. Rock, rock and roll. 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 WUW. WUW. Tommy. Ah, ya no. Playa, el agua, diga. Playa, el agua. Estoy en Playa, el agua.